Primera carta de Timoteo Timoteo capítulo 6 estamos prácticamente en la última parte de esta de esta carta estaba pensando no es de Timoteo es una carta de Dios para nosotros que habla de Dios que nos explica de Dios que nos hace saber quién es Él y hace tres semanas que prediqué hablando a ustedes acerca del cuidado a las viudas y les decía yo a ustedes que de alguna manera tendríamos que ver con una situación de esas tarde o temprano en nuestra vida y tal vez haya habido quien pensara pues realmente yo no pero les decía yo que el hecho de ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo nos debe de hacer a todos partícipes de tener una una intención de saber acerca del cuidado que Dios quiere tener de las viudas pero si en aquel día no te relacionaste con ellos el día de hoy te tienes que relacionar quieras o no no, 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 espérate no te tienes que relacionar ya te relacionaste y te ha afectado te ha afectado quieras o no todos los que están aquí de una manera directa o indirecta se han visto afectados por lo que vamos a predicar el día de hoy ¿saben de qué voy a predicar? del dinero a todos de alguna manera a otra nos ha afectado ¿verdad? voy a pedir que leamos juntos el capítulo seis de la primera carta de Timoteo y yo espero que estén ustedes bien deseosos de ser ministrados por el Espíritu Santo el día de hoy porque lo que yo he percibido lo que yo he recibido ha ido más allá de lo que voy a compartir en esta mañana es el capítulo seis versículos nueve vamos a ver desde el tres mejor seis tres si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales pero gran ganancia ya predicó vemos sobre esto es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto son los versículos que voy a predicar el día de hoy el 9 y el 10 dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores vamos a orar Padre te pido en el nombre de Jesús que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder percibir y recibir de tu palabra para ser librados no únicamente de tanta tentación sino de tanto dolor Padre te lo pido en el nombre de Jesús Amén la Biblia habla mucho acerca del dinero en este caso había pastores o algunos individuos que andaban queriendo hacer uso del púlpito para sus beneficios personales como sucede hoy y no únicamente lo toman ventaja de ello algunos individuos que ya han hecho un negocio de la gracia de Dios sino que también predican el amor al dinero predican el amor a las cosas predican que la abundancia es una clara muestra de la gracia de Dios y si no hay abundancia en tu vida entonces tú estás maldito y han causado muchos problemas en muchísima gente por lo tanto tenemos que acercarnos a la palabra de Dios de una manera correcta una manera en la que nuestra intención primaria debe ser esta que dice Dios acerca de nuestra relación con el dinero que es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de esta carta en cuanto a la actitud que debemos de tener acerca de él un hombre Pastor MacArthur leía un comentario que decía la verdadera madurez de un creyente se ve en la manera en la que se relaciona con el dinero el uso que hace de su dinero el Señor Jesucristo muy al principio de su ministerio terrenal dice en el capítulo 6 dice no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín o el moho destruyen y donde los ladrones entran y hurtan y luego manda esto dice hazte tesoros en el cielo donde la polilla ni el moho destruyen y donde los ladrones no entran ni hurtan y luego dice así porque donde está tu tesoro ahí está también tu corazón nuestras intenciones en la vida nuestra manera de desear lo que deseamos es en gran manera lo que nos define es lo que marca o dicta que es nuestra pasión en que piensas cual es tu deseo en la vida cual es tu motivación sobre la faz de la tierra todos 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 sin excepción aquí buscamos algo buscamos bienestar buscamos placer buscamos satisfacción buscamos seguridad buscamos gloria Dios así nos hizo Dios nos creó con la intención de buscar este tipo de cosas todos los que estamos aquí disculpen mi garganta se me van a estar saliendo algunos ruidos raros ando no sé que traigo pero todos los que estamos aquí estamos alambrados por Dios para buscar gloria el Señor Jesucristo dice esto donde está tu tesoro ahí va a estar también tu corazón el tesoro de muchos puede ser la satisfacción de tener todo lo que sus ojos ven de obtener todo lo que anhelan de lograr todo lo que desean en muchos está la búsqueda de la fama de las riquezas de la conversión de un hijo en muchos de una manera muy variada habrá la búsqueda de una satisfacción de muchas maneras desafortunadamente desafortunadamente y el día de hoy nos vamos a enfocar en nada más dos cosas en la actitud que debemos de tener hacia el dinero y lo que el Señor nos dice acerca de ello el cuidado de esto que vamos a predicar el día de hoy parte de esto y yo espero que aquí empiecen ustedes a ubicar sus corazones en cuanto a lo que tú buscas que está está trayendo satisfacción a tu vida en donde la estás buscando como la estás buscando para qué la estás buscando que es aquello que tú consideras que tiene tu corazón lleno de gozo aquí el Espíritu de Dios empieza diciendo las personas que quieren enriquecerse caen en tentación lo primero que tengo que decirles es esto hermanos si el Señor Jesucristo nos dice cuando tú ores ora y dile padre no me dejes caer en tentación aquí hay una intención deliberada de algún ser humano o de muchos seres humanos de desafiar la instrucción de Dios a la hora que te dice si tú te quieres enriquecer vas a hacer exactamente lo contrario a lo que el Señor te está enseñando en la oración al Padre nuestro tú de una manera intencional vas a caer en tentación te vas a meter en tentación y la tentación te va a llevar a pecar la única cosa está en que el hecho de la tentación de la cual está hablando aquí el Espíritu de Dios es una que te va a causar mucho dolor si es que no te lo ha causado ya si es que no estás viviendo en él si es que lo sigues buscando si no te si no te pones al pendiente de lo que el Espíritu de Dios te está diciendo aquí Dios le advirtió al pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto le hizo una advertencia y se las hizo muy clara quiero que abran sus Biblias por favor en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio Deuteronomio 8 si los si los que están aquí no lo tienen subrayado esta es una buena oportunidad para que lo consideren el Señor cuando saca al pueblo de Israel los envía con bendición y les da una seria lista de precauciones entre ellas esta en el capítulo 8 versículo 11 dice así fíjense la instrucción del Espíritu de Dios para todo ser humano cuídate o sea ten cuidado de ti mismo de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos decretos y estatutos que yo te ordeno hoy no que te sugiero no que te planteo te los ordeno no suceda que comes y te sacies edifiques buenas casas y las habites cuando tus vacas y tus ovejas aumenten la plata y el oro se te multipliquen y se ensorvezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes venenosas y de escorpiones que en una tierra de sed y sin agua te sacó de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza una vez más sino acuérdate del Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y vas tras dioses ajenos los sirves y ante ellos te inclinas yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto vas a morir un corazón un corazón un corazón que se olvida del Señor va a vivir con una seria actitud va a vivir con una seria actitud de olvidarse de darle al Señor la gloria de vida a su nombre y será alguien que intencionalmente se va a apartar de Dios porque va a dejar de encontrar en Dios su satisfacción una persona que se olvida de darle al Señor la gloria de vida a su nombre va a ir en pos de Dioses ajenos puesto que en Dios no ha encontrado la satisfacción de su alma va a encontrar en ellos la satisfacción ilusoria pasajera vana superficial que pronto pasará si tú te olvidas de que es Dios el que te ha provisto absolutamente de todo lo que tienes o de muchas de las cosas que tienes o de pocas de las cosas que tienes de esas pocas nacerá un deseo de buscar en cosas la satisfacción de tu alma y por eso tenemos tanta gente tan infeliz empezamos a encontrar o a buscar la satisfacción de nuestro corazón fuera de Dios en una multitud de cosas que crees tú que te van a satisfacer algún día sea y no estoy diciendo que no debamos de continuar pidiendo sea la sanidad de alguna enfermedad crónica que tengas sea la conversión de alguno de tus hijos de algún familiar que piensas que ese día tu corazón estará en paz puede ser el día que tengas un mejor trabajo o una mayor cantidad y encuentres en ella satisfacción que tengas la casa que anhelas el carro que deseas la ropa que quieres la bolsa que quieres la joya que quieres el viaje los viajes cuando tu corazón encuentra satisfacción en algo o en alguien más que no es Dios vas a ser traspasado de muchos dolores eso es lo que el Espíritu de Dios nos enseña en esta parte de la Escritura nos encontramos dentro del cuerpo de Cristo gente sumamente insatisfecha con Dios sumamente satisfecha con el mundo con cosas del mundo y tenemos nosotros que tener un serio cuidado en nuestra relación no únicamente con el dinero sino con las cosas que el dinero puede adquirir el Rey David un hombre que tuvo muchísimo un hombre sumamente rico veía la vida y la veía en una perspectiva de que no era la riqueza la que iba a traer satisfacción ni a su alma ni a su corazón ni a su carne ni a nadie más dice el Rey David así levántate Señor sal al encuentro de los perdidos dice visítalos llega con ellos derribalos dice libra mi vida de los malos con tu espada y lo dice así estoy leyendo el Salmo 17 del versículo 13 14 15 dice de los hombres con tu mano Señor de los hombres de este mundo de los hombres que tienen sus ojos puestos en este mundo pasajero dice para sus hijos y aún les sobra dice perdón dice para quienes lo mejor es esta vida dice Señor a esos a esos a quienes cuyo corazón no más está confiado en esta vida para quienes lo mejor es lo que está aquí y cuyo vientre está lleno de lo que tienen sacian a sus hijos y aún les sobra para sus pequeños y lo dice el Rey en cuanto a mí acuérdense una cosa la palabra de Dios dice que este era un hombre que iba en pos del corazón de Dios o sea un hombre que anhelaba la presencia de Dios de una manera sumamente significativa a pesar de que económicamente tenía más que todos los que estamos aquí juntos multiplicado por 100 en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza cuando yo esté contigo Señor el despertar y saber que estoy contigo es para mí lo más serio que yo puedo tener es lo más significativo de la vida el ver a la gente que se deleita en sus bienes el día de hoy dice no les va a servir de nada aunque tengan para sus generaciones no les va a servir de nada todo todo es pasajero decía el Rey David hombres que han estado enseñados por el Espíritu de Dios como el apóstol Pablo cuando decía yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado dice así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad hermanos yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un porcentaje en una medida u otra en la que amamos el dinero cuando alguien a mí me dice yo no amo el dinero no les digo mentirosos por la gracia de Dios yo no creo eso yo no creo yo no creo que no tengamos un cierto nivel un cierto grado de un amor por el dinero todos todos y la cosa más particular es que empezamos a amar el dinero aún antes de tenerlo que vas a estudiar esto ¿por qué? porque pagan muy bien curiosamente el apóstol Pablo decía todo lo que aquí hay todo lo que yo aquí tengo lo que he obtenido por herencia por mi habilidad intelectual por mi dedicación a guardar la ley lo considero basura dice porque nada más hay una cosa que a mí me trae satisfacción y acaba diciendo para mí el vivir es Cristo y todo lo demás es ganancia el llamado a ser hijos de Dios conlleva hermanos una cosa el estar nosotros dispuestos a renunciar a aquellas cosas que más valuamos en la vida hombres a quienes el Espíritu de Dios hombres y mujeres a quienes el Espíritu de Dios llama les hace saber desde muy temprano en su llamado que el que no toma su cruz y se niega a sí mismo no puede ser un discípulo del Señor Jesucristo estamos viviendo tiempos como tal vez como nunca antes yo nunca hubiera tenido la oportunidad de ver las casas de los de los petroleros de Dubai estas casas que no son casas son son resorts completos hoteles con el lujo más impresionante vi que uno de ellos mandó en ocasión a hacer un carro de plata carro todo de plata entre los muchos que tenía no nos saciamos nosotros con dificultad por lo que hemos estado respirando por lo que pensamos y vemos y oímos difícilmente podremos hacer una oración como la que leía Jaime ahorita de Proverbios 130 decía este hombre dos cosas nomás dos cosas te pido que me concedan no me las no me las niegues señor no me niegues estas dos cosas vanidad y mentira porque vanidad primero porque es lo que más satisface la carne el vernos nosotros reconocidos el ser aplaudidos a mí me llama tanto la atención cuando pienso en los fariseos los fariseos estos hombres tan religiosos que dice que estaban con Jesús y vieron cosas tremendas pero dice que ellos no le siguieron ni le pusieron ninguna atención porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios es tan común que nosotros pensemos en cómo encontrar satisfacción en relación con alguien más en el en la admiración de que ya tiene tanto o ya hizo tanto de que ya logró tanto yo veo a los artistas vemos todos a los artistas vemos la idolatría con las que se les aplaude y admira y se les sigue difícilmente si en nuestro corazón hay un una pasión que se deleita en Dios difícilmente podremos pedirle Señor aparta de mí la vanidad y la mentira para no decir que no amo el dinero que no me interesan las cosas de este mundo que me interesas tú primero sepártalas de mí y no me des pobrezas ni riquezas tal vez le decimos Señor pues si quieres tantillas riquezas pues digo no estaré nada mal ¿verdad? pobrezas mírete esta parte de la palabra habla de un corazón que quiere estar satisfecho con él con el lote que Dios le dio con la partida que Dios le dio con el lugar donde Dios lo puso así es este hombre dice sino susténtame con el pan necesario no sea que una vez saciado te niegue y diga ¿quién? ¿quién es Jehová? ¿quién es el Señor? ¿quién es Él? y blasfeme contra Él el nombre de mi Dios esto es una cosa bien común hermanos déjenme les digo que no es necesariamente que digamos ¿quién es el Señor? yo no creo eso yo no creo que vaya a salir de nuestras bocas de un creyente de alguien que ha tenido un conocimiento de Dios una expresión así yo no creo pero saben ¿qué hacemos? nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que tenemos y vivimos como si nosotros y nuestra fuerza las hubiera adquirido nos olvidamos y empezamos a encontrar o empezamos a desarrollar un corazón que les digo se encuentra su deleite en las cosas que pueda adquirir escuchen esto una persona cuyo corazón no está satisfecho con lo que Dios le ha dado busca cómo satisface su corazón con las cosas que puede adquirir si una persona cultiva el hábito de estar teniendo y teniendo y teniendo y teniendo el día en su vida que no tiene lo que no puede comprar con dinero habrá entonces coraje decepción desánimo desprecio humillaciones aquí cuando vemos en la palabra de Dios que dice Timoteo porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y un lazo ustedes han visto cómo se cazan los pájaros cómo se cazan los pájaros a los pájaros para cazarlos se les pone una red por lugares donde hay árboles y los pájaros como van viendo más allá no ven la red y pasa el pajarito y la red lo atora esta es el lazo del que está hablando la palabra de Dios anda la gente pensando más allá de lo que pueden comprar con el dinero que no tienen el día de hoy y se dejan ir en pos de eso que se llama riqueza que creen que les va a traer una satisfacción y el Señor dice van a ser atrapados como un animal eso es lo que dice no únicamente caen en tentación sino son atrapados como un animal esto es lo que el Espíritu de Dios inspiró a Pablo que escribiera para que todos nosotros supiéramos y pensáramos en la seriedad que hay de ir en pos de más allá de lo que Dios te está dando el día de hoy es el trabajo malo de ninguna manera un trabajo un trabajo intencional para la gloria de Dios te va a permitir a ti disfrutar de toda buena edad y de todo perfecto siempre y cuando lo uses para la gloria de Dios porque si lo usas para tu gloria tú serás traspasado de muchos dolores sino ahorita tal vez después el apóstol Pablo escribe en una de las situaciones en las que se encuentra con la con la posibilidad de perder su vida y dice hermanos no queremos que ignoreis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia porque fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas estoy leyendo de segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos permite el Espíritu de Dios que la gente pase por serias dificultades y habrán ustedes pasado estarán pasando o tal vez puedan llegar a pasar por una situación que ninguna cantidad de dinero los pueda librar de una tribulación ¿cuál es la intención? la intención es que ustedes no confíen ni en sus habilidades ni en sus fuerzas ni en sus posibilidades sino en Dios que resucita a los muertos el Señor Jesucristo dice así en el capítulo 6 de Mateo así ninguno puede servir a dos señores dos señores lo pone en el contexto de Dios al dinero con una de minúscula ninguno puede servir a dos señores porque va a odiar al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas no se puede ¿por qué? porque sin las riquezas está tu confianza ahí estará también tu satisfacción lo que tú puedes obtener con lo que tienes te va a hacer que te sientas alegre el día eso te va a hacer sentir feliz cuidado cuidado con las personas que tienen en su vida el hábito de depender de las cosas externas para derivar de ellas su satisfacción están contentas si traen esto están tristes si no lo compran están contentos si esto ahí se la pasan fluctuando su corazón no está enfocado en la satisfacción que solamente el Espíritu de Dios te pueda por eso dice o me sirves a mí o sirves a las riquezas vives para ellas piensas en ellas das tu vida por ellas estás soñando con ellas o piensas en mí piensas en mi gloria en la satisfacción que yo te doy no únicamente para esta vida sino para la vida eterna dice Señor no se puede la búsqueda de lo que tú quieres esa es tu pasión ¿qué quieres? ¿qué quieres el día de hoy? ¿qué es lo que más anhelas el día de hoy? piensa un momentito ¿qué es lo que quieres? ¿cuál es la situación que va a traer a tu vida ese descanso? ay este es el día que hizo el Señor que me cumpliera este deseo los que quieren enriquecerse y se caen en una tentación tan seria que los lleva a ser traspasados de dolores porque el amor al dinero este amor al dinero dice es el es la raíz es el origen de todos los males ¿qué es eso? ¿por qué dice? ¿por qué dice el Señor que es la raíz de todos los males? porque a la hora de que tú anhelas obtener algo por medio de ese medio que es el dinero tú puedes pensar en dejar a tu esposa a tu esposo o casarte con alguien más o desear la muerte de alguien más la lista de esta raíz que origina este este amor al creer que te va a dar una satisfacción es tan larga que ahorita todos los que estamos aquí estamos viendo los resultados del amor al dinero entre tanta violencia que se está dando entre nosotros esta nación está sufriendo las consecuencias de individuos que han amado el dinero de una manera desmedida y el pecado de estos hombres los ha llevado a hacer a muchos otros sufrir ha dejado a mucha gente sin trabajo se han cerrado instituciones se han suicidado personas se han acabado matrimonios han metido a gente a la cárcel porque aman el dinero de una manera desmedida ahorita hasta ahorita el fraude tal vez más más serio tal vez no sé ese de los 50 billones que hizo el señor Meraf en la bolsa de valores saben que salió el otro día como noticia dice este hombre está en la cárcel y no está arrepentido no está arrepentido de haberse metido como dice aquí donde los ladrones no minan ahí sí minan ahí sí minan y han hurtado y han causado tal desastre que instituciones caritativas se cerraron por este fraude personas perdieron todo todo lo que tenían guardado para retirarse ahí se acabó se acabó se acabaron fondos de retiros se acabaron casas pequeñas de bolsa ¿por qué? porque había una promesa de riqueza que puso delante de ellos una red que los atrapó y les causó muchos dolores y lo peor de todo lo peor de todo no es que haya pasado escúchenme bien va a seguir pasando mientras nuestra confianza esté puesta en aquello que creemos que nos va a acariciar el día de nuestra muerte el dinero Eclesiastes 5 les pido que lo abran por favor Eclesiastes 5 nuestro deseo de obtener con el dinero lo que aún lo que aún no podemos comprar lo que no necesitamos cuando queremos comprar cosas que ya tenemos agregarle más este es el resultado de ello esta es la palabra de Dios que te está instruyendo a que sepas a que sepas donde se origina el placer de tu corazón dice Eclesiastes 5 10 así el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama la riqueza no sacará fruto también esto es vano cuando aumentan los bienes aumentan también quienes los consumen que beneficio pues tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos dulce es el sueño del trabajador coma mucho o coma poco pero al rico no le deja dormir la abundancia hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus sueños para su propio mal las cuales se pierden por mal empleadas y al hijo que ellos engendraron nada le queda en la mano desnudo salió del vientre de su madre y así volverá será tal como vino sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano estas codicias necias estas codicias necias que llevan a muchos a querer o a pensar que el día que tengan mucho van entonces a vivir tranquilos van a descansar hermanos esta es palabra de Dios cuando aumentan las riquezas también aumentan las preocupaciones ¿por qué? porque ahora tiene mucho de qué preocuparse me platicaban de un hombre ahorita no me acuerdo bien estaba poniendo mucha atención de un hombre que no tenía nada y de repente perdió todo y le dicen hijo perdiste todo dice sí pero pues no tenía nada es que estoy igual que antes no pasó nada el amor al dinero no únicamente te va a llevar a ti a que empieces a tener codicias necias y dañinas sino que te van a destruir a una persona cuyo corazón está enfocado en hacerse rico la palabra de Dios le advierte lo siguiente si tú te quieres hacer rico tú no únicamente vas a caer en tentación vas a caer en un lazo vas a caer en codicias y vas a ser destruido qué tipo de destrucciones son las que suceden en estas dice Santiago 4 de dónde vienen las guerras de dónde vienen las guerras entre vosotros los pleitos en los matrimonios los pleitos con el jefe los pleitos con el empleado los pleitos con los proveedores los pleitos con la gente dice no es de vuestras pasiones las cuales están luchando adentro de ti dicen no vienen de ahí que no se originan adentro de ti los conflictos que vas a tener dice estás codiciando y no tienes estás siempre insatisfecho llegas a tener y dice matas y ardes de envidia porque no puedes alcanzar gente que ha tenido dificultades serias por cuestiones del dinero pueden llegar a dejarse de hablar pueden llegar a mandarse matar como ustedes tal vez hayan visto programas en los que la esposa o el esposo contratan a alguien para que lo van y lo maten para cobrar el seguro de vida personas que en un momento dado se casaron bien enamorados ahora están deseando matar porque adentro del corazón hay una pasión que cree que con el dinero va a satisfacer esa pasión codiciáis y no tenéis matáis y ardes de envidia y nada podéis alcanzar dice combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís dice pero no recibís y aquí está esto pedís dice para gastar en vuestros deleites adúlteros no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios está hablando de dinero y lo dice eres un adúltero ¿por qué? porque estás buscando satisfacer tu necesidad con cosas del mundo en cosas que puedes comprar que no te sacian dice el Señor si tú no me estás buscando a mí para encontrar tu satisfacción entonces eres un adúltero de los pecados de los cuales habla la palabra de Dios este es uno de los pecados más terribles de los que más problema podemos ver que Dios le causa que nosotros amemos más a alguien que a Dios ustedes ustedes han visto situaciones con gente yo las he visto muy seguidas que a la hora de que las personas que supuestamente no aman el dinero de repente no lo tienen cambian totalmente no los conoce a uno se transforman ustedes digo no me gusta andar haciendo uso de películas pero hay una película de Hulk que se transformaba en un animal horrible yo le he preguntado a una persona digo oye cuando hay problemas así que pérdidas y todo eso digo la gente cambia me dice no los identifico no sé quiénes son son otras personas son otras personas ¿por qué? porque hay una pasión que descansa en el dinero hermanos sobre todo aquí en esta congregación dice Santiago el apóstol Santiago dice así si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa y se los enseño y ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre quédate tú allá de pie o siéntate aquí en el suelo no hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a seis jueces con malos pensamientos hermanos míos oíd no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que él ha prometido a los que le aman ¿por qué les hago mención aquí? pues obviamente porque aquí nos podemos topar muy fácilmente con este tipo de cosas muy fácilmente si nosotros a la hora de que creemos que porque tenemos un cinco más podemos ver a alguien más con desprecio estamos prácticamente juzgando a Dios estamos teniendo partidas en las que nos hemos hecho jueces si tú porque crees que te vistes mejor tienes mejor casa tienes mejor trabajo tienes más dinero tú puedes hablarle a alguien con desprecio yo te diría pídele a Dios que tenga misericordia de ti y que no te quite ahorita lo que tienes la palabra de Dios habla del cuidado que debemos de tener en no tener distinción de personas por lo que tienen dice pero vosotros habéis afrentado al pobre no suprimen los ricos y no son ellos mismos los que nos arrastran a los tribunales son ellos los que más demandan a la gente no blasfeman ellos el buen hombre que fue invocado sobre vosotros no blasfeman ellos el nombre de Dios si en verdad cumplís la ley suprema conforme la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces pero si haces acepción de personas cometes pecado y vean lo que dice aquí quedas convicto por la ley como transgresor una persona que por su estado económico social intelectual etcétera puede voltear a ver a alguien o tratar a alguien con desprecio con desprecio dice está convicto por el mismo Dios Sofonías dice ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor pues toda la tierra será consumido con fuego por su celo mucho mucho cuidado a la advertencia del Espíritu de Dios y ahorita vamos a ver que tenemos que hacer Mateo 6 dice así no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen donde los ladrones entran y hurtan sino hazte un tesoro en el cielo estás tú el día de hoy planeando para la eternidad está la eternidad en tu mente y en tu corazón hay una preocupación porque tú sabes que vas a estar allá por siempre y para siempre y ya estás haciendo lo posible por tener un tesoro en el cielo o tus ojos están puestos en lo pasajero en lo terrenal en lo insípido que pasa como la hierba el Señor Jesucristo dice en el capítulo 6 16 de Lucas les voy a leer del capítulo 16 de Lucas así yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas toda riqueza que nosotros tenemos el día de hoy en nuestra posesión es una riqueza injusta porque es injusta porque ustedes no la merecen se te está dando de gracia si tú tienes habilidad para pensar lo que piensas y eso te da dinero para comer y vivir y vivir como vives es por la gracia de Dios Dios así te alambró Dios te dio ese DNA o ADN más bien en español es por la gracia de Dios que tú puedes pensar hacer lo que tú haces para obtener lo que obtienes el día de hoy lo que tienes no lo mereces es injusto si tú vives como una persona insatisfecha el día de hoy por lo que tienes eres un ingrato que no te has dado cuenta que lo que tienes lo tienes por la gracia de Dios dice ganen ganen por medio de las riquezas injustas para cuando estas falten os reciban en las moradas eternas el que es muy fiel en lo poco también en lo más fiel y en lo que muy poco es injusto también en lo más es injusto si en las riquezas injustas no fuiste fieles quien te va a confiar lo verdadero si en lo ajeno no fuiste fieles quien nos dará lo vuestro ningún siervo puede servir a dos señores porque va a odiar a uno y amar al otro y estimar al uno y menospreciar al otro no puede servir a Dios y a las riquezas no puedes mientras tú continúes creyendo que lo que tú puedas adquirir con tu dinero satisfaga tu corazón te va a llegar te va a seguir llevando que confíes en ello y no en Dios y a Dios y con Dios te vas a relacionar con desprecio mientras yo tenga lo que necesito Dios tú realmente a mí no me haces falta tú no eres necesario en mi vida no eres necesario yo tengo aquí en mi cartera en mi chequera en mi banco lo que necesito el día que yo te necesite entonces yo te busco dice Proverbios 11 24 hay quienes reparten y les he añadido más y hay quienes se tienen más de lo justo y acaban en la miseria el alma generosa será prosperada el que sacia a otros también el será saciado hermanos si tú buscas como honrar a Dios con lo que Él te ha dado para su gloria tengas mucho o tengas poco puesto que es Él el que te lo ha dado y no es pecado tener mucho es la gracia de Dios lo que sí es pecado es la actitud que puedes tener hacia el dinero si tú confías en tu Dios en relación con lo que tienes o lo que aún no tienes Él se encargará de proveerte y de cuidarte y de librarte del hambre porque Él ha hecho promesas en su palabra que no va a desamparar a sus justos es Él es Él el que inventó el dinero lo hizo sí para que lo uses lo administres lo disfrutes pero lo hizo para su gloria les voy a decir algunas cosas que anoté aquí de que pueden tal vez ser útiles en cuanto al uso del dinero siempre reconoce que todo lo que tienes te lo hago Dios si tú cultivas en tu corazón una actitud de gratitud diaria escúchenme esto porque yo lo he hecho por muchos años vas tú a creer a sentir a no sé qué otra palabra utilizar a disfrutar lo que tienes muchísimo más allá de lo que te puedes imaginar si tú te levantas y le dices padre cómo te agradezco que tengo un techo arriba de mi cabeza unas paredes que me cubren de la intemperie y empiezas a listar la gracia de Dios el favor de Dios la ingratitud de tu corazón se va a disipar como niebla y vas a empezar a experimentar un gozo que las cosas no te pueden dar por eso dice cae en tentación y cosas necias mantener una claridad de que no únicamente lo da sino que es un don un don y que debemos de saber cómo lo administramos para la gloria de Dios que dentro del llamado que Dios ha traído a cada uno de nosotros fíjense el dejar trabajos puestos responsabilidades serán en gran parte una manera de servir a Dios hay personas que tienen que trabajar el domingo y dicen no voy a trabajar el domingo tengo que ir a la iglesia tengo que atender esto tengo que atender mi grupo pequeño tengo que hacer cosas que uno dijera oye pero eso no es tan importante es lo más importante busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás todo lo demás él te lo va a dar pero pensamos tan al revés en ocasiones que primero queremos agregar arreglar todo lo demás y ya cuando tengamos la vida arreglada entonces buscamos el reino de Dios y no podemos burlar a Dios dice Mateo 19 27 respondiendo Pedro le dijo Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos Jesús le dijo os digo que en la generación cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en doce tronos les está hablando a ellos lógicamente para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna en nosotros estar dispuestos a obedecer a Dios seguir a Dios por sobre todas las cosas será el depender de Dios para que él provea todo lo demás de la manera que él quiere y les voy a decir una cosa Dios es un Dios que da en abundancia una abundancia que sobrepasa el entendimiento de todo hombre y muchos no han experimentado esto porque al día de hoy continúan buscando primeramente las añadiduras y no han buscado primeramente el reino de Dios mientras eso no suceda no van a recibir las demás cosas por añadidura estarán esforzándose estarán cansándose estarán desgastando sus vidas en obtener aquello que se disipa en un momento no darle nunca a nadie porque tiene dinero un lugar o trato preferencial en nosotros actuar de esa manera nos hace como dice ahí en Santiago unos blasfemos porque queremos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios no practicar orgullo porque se tiene dinero no encontrar que creer tener no creas que porque tú tienes dinero estás seguro les dice ahí en Timoteo ahí los que lo tienen abierto ven el versículo 17 el capítulo 6 a los ricos perdón 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para la vida eterna para lo porvenir que echen mano de la vida eterna que piensen en estas cosas y rica es esta persona ahí les va la cantidad ¿cuánto define a una persona rica? aquel que confía más en lo muy poco que tiene sea una miseria o sean millones de dólares esa es una persona rica la que tiene su confianza puesta en algo o en alguien más es una persona no rica para con Dios ¿cuál es la cantidad? la cantidad está en tu corazón ¿dónde está tu confianza? ¿en qué estás tú descansando? haz tu prioridad buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a ser dadas por añadidura ¿tú crees eso? ¿tú crees que Dios puede darte a ti las cosas que satisfagan los deseos de tu corazón? claro que sí su palabra eso lo dice búscame a mí primero y de todo lo demás yo me voy a encargar y les voy a decir de las primeras cosas que Dios da a un corazón que lo busca por sobre todas las cosas la satisfacción de su alma ¿cómo puede ser posible que personas vivan en los lugares más inhóspitos más difíciles de sobre la faz de la tierra en lugares terriblemente adversos y peligrosos y los veas y digas ¿cómo puede ser posible que estén tan llenos de gozo? ¿por qué? porque no hay nada que los esté deteniendo ¿sabes? lo han dejado todo tal vez por servir al Señor asegúrate de proveer primeramente para los de tu casa tanto física como espiritual tu prioridad es cuidar tu familia con los bienes que Dios te ha dado de una manera correcta de las cosas más ruines que yo conozco es la la mezquinidad de los que tienen y no comparten para su propia familia estaba leyendo el otro día de el nombre de esta señora Kiri o Niri o quien sea que su fortuna eran cerca de 100 millones de dólares su hijo se enfermó y no quiso pagar la curación le cortaron creo una pierna una cosa así el periódico creo lo compraba y todos los días lo devolvía porque no quería pagarlo la avena se la comía fría para no gastar en gas y tenía cerca de 100 millones de dólares dicen que es la miserable más miserable de la historia de la humanidad el dinero no se ama hermanos lo que se debe amar son las personas el dinero se usa no las personas no se amontona ni se gasta irresponsablemente se usa para atesorar para la vida eterna y si nosotros no tenemos una perspectiva de lo eterno vamos a buscar nuestra satisfacción buscando riquezas y pensando que son ellas las que nos van a traer gozo y paz esperanza estaba yo en una en una conferencia y estaba un hombre que admiro mucho escribe libros muy de mucha bendición se llama Mark Dever entonces estaba yo ahí y le digo Mark estaba hablando él acerca dice enseñen a sus congregaciones a que sean generosos a que no amen el dinero entonces le digo Mark ¿cómo le puedes hacer para que a la hora de que tú enseñas de estas cosas la gente en la iglesia no esté pensando que nomás estás pensando en su dinero no me dice diles que aprendan a dar no nomás a la iglesia que busquen como bendicen a otros que busquen lugares donde pueden invertir para la vida eterna dice enseñales a que cada vez que firmen un cheque firmen su independencia del dinero dice que estén firmando su declaración de independencia que no vivan ellos amando el dinero para que el día que no lo tengan les duela tanto como les duele ver la posibilidad de perderlo quiero cerrar con esto estaba leyendo de un pastor y me llamó mucho la atención su comentario porque dije yo esto está para leerse lo dice el dinero John Piper dice el dinero es la moneda del hedonismo cristiano hedonismo es buscar nuestro placer ese es el hedonismo en el sentido de que lo que haces con él o el deseo de hacer con él puede hacer o destruir tu felicidad para siempre Timoteo 6 del 6 al 19 deja muy claro que lo que haces con el dinero puede destruirte o puede asegurarte la vida eterna me parece que este pasaje nos enseña a usar nuestro dinero de una manera que nos traerá la ganancia más grande y más larga por lo tanto el texto aboga por lo que he estado llamando el hedonismo cristiano la opinión de que no sólo permite sino que Dios ordena fíjense esto Dios ordena que persigamos nuestro placer pleno y duradero Dios no está en contra de que nosotros busquemos nuestra satisfacción recuerdan ustedes el versículo que dice gozaos en el señor otra vez os digo gozaos busca busca tu gozo no está Dios en contra de ello dice y que todos los males del mundo no vienen porque nuestros deseos de felicidad son demasiado fuertes esto fue lo que me impactó sino porque son tan débiles que nos conformamos con placeres pasajeros que no cumplan con las necesidades más profundas del alma sin que al final la destruyan la raíz de todo mal es que somos la clase de gente que nos conformamos con amor al dinero en vez del amor por Dios tan fácilmente estamos nosotros satisfechos con lo que el mundo nos ofrece que por eso no podemos amar a Dios John Rockefeller el hombre que fue el hombre más rico del mundo dijo esto en ocasión al hombre más pobre que yo conozco lo único que tiene es dinero vamos orando oh padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre queremos darte gracias por la cercanía que tenemos contigo señor no únicamente queremos darte gracias padre porque nos has abierto un camino nuevo y vivo sino porque estás totalmente accesible por la sangre de Jesús señor que nos limpia de todo pecado señor hoy te queremos pedir señor que a cada uno de nosotros que tengamos ya enterrado el dinero en el corazón señor que nos ayudes a identificar las maneras en las que hemos cultivado ese hábito que nos ha alejado de ti de tal manera que encontramos nuestra satisfacción en lo que tenemos y no en ti espíritu santo yo te quiero pedir que lo que hemos escuchado el día de hoy nos deje bien claro señor que es a ti a quien habremos de amar por sobre todas las cosas no con un corazón a medias sino con todo nuestro corazón padre te lo pedimos en el nombre de Jesús espíritu santo yo te invito a que vengas a cada corazón y nos ministres y nos ayudes a ver que no existe una cosa una cantidad una persona que pueda traer la satisfacción que solamente tú le puedes dar el corazón del hombre padre porque fuimos creados para darte gloria y eso queremos hacer padre venimos en el nombre de Jesús a pedirte que nos mantengas del pan necesario señor y que nos ayudes padre por tu poder a nunca olvidarnos de que todo lo que tenemos viene de ti señor que seas tú el que te dé todo el honor toda la gloria por los siglos de los siglos vamos a prepararnos para cantar ese canto está bien con mi Dios les voy a pedir que se pongan de pie y que mantengan sus ojos cerrados pidiéndole al espíritu de Dios que les ayude a identificar los hábitos que tú estás cultivando que demuestran o definen tu amor por el dinero oh espíritu de Dios yo te pido te pedimos juntos que señor si nosotros encontramos placer en lo que creemos que piensan de nosotros por lo que tenemos padre que tengas misericordia y nos libres de ese amor a la gloria del hombre señor de que si creemos padre en el nombre de jesús que lo que hemos hecho ha sido por nuestro poder o nuestra habilidad o nuestra sabiduría padre que nos perdones que eres tú a principio y al final de cuentas el que da todo padre en el nombre de jesús te damos todo el honor y toda la gloria y te pedimos juntos padre que en misión de gracia nos permitas vernos los unos a los otros como hijos tuyos no con diferencias socioeconómicas sino viendo a Cristo en cada hermano y en cada hermana padre ten misericordia en el nombre de jesús de esta congregación y transformanos para tu gloria te lo pedimos padre en el nombre de jesús de jesús Gracias.